Vale, pues entonces, repasamos un poquito lo que vimos otro día de probabilidad, ¿vale? La fundamental. Sobre todo, quédate con los diagramas, es decir, recuerda que esto nos va a representar siempre el espacio muestra y que esto, estamos hablando de dos sucesos, esto van a ser dos sucesos, A y B, ¿vale? Y que aquí tenemos la intersección. El medio es lo que cumplen los dos, ¿vale? Por ejemplo, le dijimos tiro dado, tirar dado, un dado de seis caras, ¿vale? Pues, por ejemplo, suceso A, salir par, suceso B, salir mayor de cuatro, ¿vale? Entonces, el A, salir par, serían dos, cuatro, no, perdón, sí, dos, cuatro, seis, esto sería el A, ¿vale? Y el B mayor de cuatro sería, sin incluir el cuatro, cinco y seis. Tienes, hombre, a ver, ¿muchos datos te refieres a muchas probabilidades o...? No, que el espacio muestra. Sea muy bien, por ejemplo, el espacio muestra, el más grande que te pueden dar, pues yo, que se tiran dos dados. Acuérdate que eso, si yo, por ejemplo, tiro dos... Tienes, sin dados, con otra cosa. Las cartas, por ejemplo. Si tú tienes cuarenta cartas, ¿vale? Si tú vas a tener, hombre, no vas a tener que ponerlas todas, ¿vale? Pero, si tienes que saber contarlas, es decir, por ejemplo, te dicen que sea bastos, pues tienes que saber que hay diez cartas de bastos, que hay diez cartas de copas, entonces serían diez entre cuarenta, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, no es que tengas que escribir... O sea, esto, esto básicamente es para entender las fórmulas. No es que lo tengas que hacer en todos los problemas. Simplemente es para entender las fórmulas que vamos a ver ahora, ¿vale? Pero no es que tengas que hacer un problema y hacerlo así por narices. Esto tiene que ser una ayuda, una herramienta más, ¿vale? No todo lo que tú dices, con las cartas no hay que empezar a poner bastos, no sé qué, no. Esto es con cosas muy sencillas, ya te digo, para acordarte de la fórmula, sobre todo. ¿Vale? Entonces, lo que te decía, aquí si yo pongo estos objetos en su sitio, fíjate que comparten... Aquí comparten el seis, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, compartimos el seis, por tanto, el seis va a ir en medio. Es decir, yo el seis lo pondría tal que ahí, ¿de acuerdo? Luego ya el dos y el cuatro aquí, ¿vale? Y el cinco aquí. Y me faltaría el uno y el tres, que estarían por aquí fuera. De tal manera que están uno, dos, tres, cuatro, cinco... Es decir, están todos los números, pero cada uno en su sitio. ¿Qué quiero que sepas de aquí? Asignar cada número en su lugar. Es decir, el espacio muestral contiene a todos, el suceso A solo contiene al dos, seis y cuatro y el suceso B al cinco y al seis, ¿vale? Y el seis es compartido por los dos. No lo pongo dos veces, porque tenemos solo un seis. En mi espacio muestral, de un dado, no hay dos seises. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y un único seis. Por tanto, si lo tienen los dos, tiene que estar en medio compartido. No pongo aquí un seis y aquí otro seis, porque lo estoy duplicando, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, lo que te decía, este es el espacio muestral, esta es la intersección y la intersección sería, una más, la intersección sería que sea par, ¿vale? Y mayor de cuatro. Y en ese caso solo tenemos al seis. ¡Ey! Un momento, que saco la pina. Aquí solo tenemos en ese caso al seis, ¿vale? Pero, tenemos lo que se llama la unión, ¿vale? Entonces, ¿qué es la unión? La unión, esto se entiende como la O, ¿vale? Que sea, esto sería, que sea pa o mayor de cuatro. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Bien, ¿qué pasa? Cuidadito con el lenguaje cotidiano. Esta O no es una O del lenguaje cotidiano de elegir. Es una O que me vale todo. Es decir, no es, aquí vale, serías. Esto se cumple si lo que sale es par. Si lo que sale es mayor de cuatro. Y si lo que sale es par y mayor de cuatro. Es decir, no es como en la vida cotidiana que tú dices, o al cine, a cenar o al cine, que es una elección. En este caso, es, por ejemplo, pongo ese mismo ejemplo. Si yo tengo unas pastillas que dicen pastillas para el mareo o el dolor de cabeza. Si tienes mareos, te la tomas. Si te duele la cabeza, te la tomas. Y si tienes mareos y te duele la cabeza, también te la tomas. Es decir, eso es cuando se cumple todo, no cuando hay que elegir. ¿Estamos de acuerdo? Y eso, ¿y eso cómo sería? Pues, fijaos. Si os dais cuenta, esa fórmula que es muy importante, la vamos a deducir de aquí. La O es cuando se cumple esto. Cuando se cumple esto o cuando se cumplen las dos. Es decir, la O se va a cumplir cuando se cumpla, vaya hombre, todo lo que está aquí dentro. ¿Vale? Esas grafillas de ahí, voy a llamarlo de alguna manera. Eso sería la O. ¿De acuerdo? O sea, es decir, esos dos circulitos representan a la O. Estos dos círculos, lo que está dentro de esos círculos es la unión que se llama. ¿De acuerdo? ¿Y cómo la calcularía? Pues, fijaos. Sería, si ahora hablamos ya de probabilidades, yo diría, la probabilidad de que suceda A, O, B es igual. Vamos a seguir el gráfico. Fijaos, lo traigo para acá. Que tendría esto. ¿Vale? Entonces, yo tengo que calcular esto de aquí en medio. Todo esto de aquí. Lo veis, ¿no? Entonces sería la probabilidad de A, que sería este círculo de aquí. ¿Vale? Más la probabilidad de B, que sería este círculo de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué pasa? Que, fijaos, ¿cuántas veces he puesto al 6? Dos veces. Con E, por tanto, lo que tengo que hacer es quitarle una vez la del medio. Eso es, una vez. Porque yo había puesto aquí A tiene, recordad que los elementos de A son, hemos dicho par, 2, 4, 6. Los elementos de B son, 4, 5 y 6. Entonces, este 6 lo habría puesto dos veces. Y mi dado no tiene dos 6es. Tiene un único 6. Por tanto, hay que quitarlo una vez. ¿Estamos de acuerdo? No. Es un repasillo que estos dos días habría sido la repasa probabilidad. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, esto de aquí es una fórmula que hay que saberse muy bien. Que es la probabilidad de la unión. Cuando me digan O, ¿vale? Que sucede una cosa O la otra, hay que quedarse con esta fórmula. ¿De acuerdo? O sea, todos por ahí seguramente. ¿Vale? De aquí deducimos una cosa importante. Fijaos. Si yo ahora digo, vamos a cambiar un poco. A, salir par. B, salir 3. ¿Vale? Si yo me hago, ya digo que este diagrama no hay que hacerlo siempre. Yo lo estoy haciendo para que entendáis las fórmulas visualmente. Pero no por otra cosa. A sería esto. A sería salir par, que serían los 2, 4, 6 y B, sería el 3. Fijaos. En este caso, yo no lo puedo representar así. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo que los dos tienen que tener algo en común. ¿Tienen algún número en común? No. Es decir, yo esto debería representarlo así. Aquí el 3, aquí 2, 4, 6 y fuera el 1 y el 5. ¿Vale? Fijaos, no hay nada en común. No tienen ningún solucionamiento. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad de la intersección es 0. Es decir, no hay posibilidad de que coincidan los dos. Porque el 3 nunca va a ser par. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Enfinemos o menos? Esto es lo que se denominarían sucesos incompatibles. Es decir, cuando la probabilidad de la intersección, cuando no tiene ningún elemento en común, los sucesos son incompatibles. La letra ya sabéis que con esto es imposible. ¿Vale? Te pueden decir, tenemos dos sucesos incompatibles. ¿Qué tengo que traducir yo? Que la intersección es 0. ¿Vale? Y que entonces esta ecuación, fijaos. Si yo hago la unión, si yo hago esta unión, acabamos de ver qué es esto, sería la misma fórmula, pero fijaos, esto es 0, con lo cual me quedaría, cuando son incompatibles, la unión me quedaría de esta manera. ¿Vale? ¿De acuerdo? En probabilidad tenéis que tener en cuenta una cosa, y es que el texto es importantísimo. ¿Por qué? Cuando lo que os digo, tú dices, incompatible, y lo lees del tirón. No, incompatible implica esto de aquí. Incompatible implica esto. ¿Vale? O sea, listo. Entonces, tenerlo muy presente eso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por tanto, resumiendo un poco a lo que, ahora seguimos avanzando, lo que acabamos de ver es, primero, probabilidad de la unión, aquí, como la fórmula que te dije, se va a ver hasta ahora, que sería esto. ¿Vale? Esta, probabilidad de la unión. Ahora, B, con la intersección, sucesos incompatibles. Sucesos incompatibles es que los dos a la vez no se pueden dar. Vale, pues ya está, aplicaremos la anterior. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que os tenéis que dar ahora. ¿Vale? ¿Está más o menos claro? Bien. Vamos a ver. Entonces, fijaos, ¿para qué vale la gráfica? Hay una cosa, cuando a mí me dicen, probabilidad de solo, que solo suceda no sé qué. ¿Vale? O, por ejemplo, eh, sí, normalmente suele ser solo, en lo que os he dado, o jamás no. Voy a dar unas copias, una de las cosas que os he dado, que es, esta, ¿vale? En una comarca y dos periódicos, progresista y liberal. Vale. Este problema es, fundamental para traducir de texto a fórmula. O sea, está pensado para eso. Y es el mejor problema que he encontrado que lo cumple. Y cumple todo. Es decir, todo lo que te puedan preguntar, que tú te digan, ¿y cómo traduzco esto en una fórmula? Está ahí, que lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Lo voy a ir haciendo yo, lo voy a ir viendo ahí. Pero está, o sea, si este problema lo entendéis, todo lo que te hace pasar al texto lo vas a tener. Diferenciar, ya lo veremos, este es un bloque de problemas en el que me están pidiendo probabilidad con fórmulas, y luego está la otra de tengo una bolsa con bolas que voy extrayendo, no sé qué. Es otro tipo de problema. ¿Vale? Son los dos que os pueden ver. ¿De acuerdo? Pero este está resumido las frases. O sea, por ejemplo, leer los dos periódicos, leer solo progresista, leer solo liberar, no leer ninguno de los dos. Leer eso, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a ir viéndolo poco a poco y a través del problema se explica la teoría. Entonces dice, en una comarca hay dos periódicos, el progresista y el liberar. Se sabe que el 55% de las personas de esa comarca lee el progresista y el 40% el liberar. Y el 25% no lee ninguno de los dos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Antes de eso, voy a explicar una cosa importante. Dos formulillas muy importantes que son... Si acaso las preguntase... Vamos a ver. No me voy a meter mucho en cómo se deducen para no volver a los locos, pero... Sí. Sí, lo que pasa es que tú vas a poner siempre, tanto por lo que tú el 55%, lo vas a escribir como 0,55. No, claro, porque es... No, porque es que ahora vais a ver cómo no. Claro, eso es lo que quiero que veáis. Porque no es... Es que no es la suma de los tres. Ya verás cómo se está repitiendo algo ahí. Está sumando una cosa a dos veces. ¿Vale? Entonces, entonces vamos a ver una cosa que son lo que se llaman las leyes de Morro. Y esto, si habéis entendido bien lo de los diagramas, lo entenderéis. Si no, tiene un poquito de enjundia, pero es bastante importante. Entonces, fijaos. Lo que me dicen las leyes de Morgan es, por ejemplo, primero, me dicen esto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, cuando se escribe arriba, bueno, antes de la ley de Morgan, un momentito, voy a decir, suceso contrario, suceso contrario, suceso contrario, ante la ley de Morgan. El suceso contrario, salud, si el suceso es A, el contrario se escribe con una rayita abajo, más raro, y a veces lo veréis como A con una C, pero bueno, lo normal es escribir esto, este es el suceso contrario a uno. Por ejemplo, salir par, ¿vale? Suceso A, el suceso contrario es lo demás, es decir, salir en este caso impar, ¿vale? Al tirar un dado, ¿de acuerdo? Es lo contrario. Por ejemplo, B, salir un 3, tirando un dado, ¿eh? B contrario sería salir 1, 2, 4, 5 y 6, es decir, todo lo que no sea lo que me está escribiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Eso sería, y se escribe arriba con una rayita, ¿vale? ¿Me acuerdas ustedes? esto es importante, si el suceso contrario es todo lo que no es lo que me está escribiendo. ¡Ojo! Ahora veremos que a veces lo confundís. ¿Estamos de acuerdo? Fijaos, en el caso que os he dado y que vamos a manejar de los periódicos, aquí, cuidadito, uno lee el progresista y el otro es liberal. El suceso contrario del progresista no es liberal. Es decir, el suceso contrario no es lo otro que sucede porque habrá gente que no lee a ningún periódico y eso también sería contrario. ¿Me explico? O sea, si a mí me dicen dos cosas, ir al cine o a comer. Lo contrario del cine es ir a comer. No. Lo contrario del cine es no ir al cine. que puede ser ir a comer o puede ser que va a hacer en tu casa. O sea, si os dan dos sucesos, no penséis en el contrario como el otro que me están dando. No. Es todo lo que no sea uno de ellos. Cuidadito con eso. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Debe ser. Sí, el menor de uno. Ah, vale. ¿De acuerdo con eso? Eso es mucho... O sea, aquí lo típico es el progresista. La gente lo pone como suceso A y contrario del liberal. No. Y ahí viene lo de las sumas que no dan uno. ¿Vale? Entonces, progresista, vale. Liberal, vale. Contrario del progresista, no lees progresista. Punto. Eso es el liberal y no lees ninguno. Vale. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuidado con eso. Y se cumple una cosa siempre y es suponer el suceso, por ejemplo, aprobar. Imaginad que la probabilidad que aprobáis matemáticas es del 90%. ¿Vale? Bueno. Probabilidad de aprobar matemáticas es 90%. ¿Vale? Suponer 0,9. La de suspender, que sería el suceso contrario, aquí sí, sería 0,1. Es decir, siempre se cumple que la probabilidad de un suceso siempre más su contrario un suceso más al contrario siempre me va a dar uno. Siempre. Eso sí. Estamos de acuerdo. Por ejemplo, leer liberal 55%. Pues no leer liberal 0,45%. ¿Vale? O sea, un suceso y su contrario siempre van a dar uno. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí. Porque es lo máximo que tú puedes tener. De C más el contrario de C. ¿Arriba? Este es alir impar. Aquí 0,9. Espera, que está un poquito. Es que escribe con la tablet y está desculcado. Esto. Vamos a ponerlo. 0,9. ¿Vale? Entonces, fijaos que tiene siempre te quedado. ¿De acuerdo? Por tanto, otra fórmula importante que apuntéis es un suceso más su contrario la suma da 1. ¿Vale? ¿Te acuerdas de ahí? ¿Sí? Vale. Y esto sería no C. Tenéis que entenderlo como que no suceda C. Y fijaos. Vamos aquí. Si este es el espacio muestral de C, esto sería C. fijaos. Esto es C. ¿Vale? ¿Qué sería aquí lo contrario de C? Todo esto. Todo lo que no se hace es el contrario de C. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier cosa que pase que no se hace es el contrario de C. ¿Vale? ¿Sí? O sea, esto sería no C. Donde no es C que es el circulito eso, y hasta aquí se ha metido un poquito, pero bueno, se entiende que esta parte, es que la verdad, ese de ahí nada. ¿Vale? ¿Esta clara está ahí? ¿Sí? Vamos a ver entonces con lo de las leyes de Morda. Vale. Las leyes de Morda se utilizan para negación. Entonces, fijaos. Vamos a ver. Si a mí me dicen la, por ejemplo, probabilidad de esto. Bueno, vamos a poner, perdona, vamos a hacer lo primero. Esperad. Ahora lo digo con la intersección. Me dicen esto. Vamos a ver. ¿Vale? Esto es no a y no be. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, esto quiere decir no ir al cine y no ir a comer. ¿Vale? ¿Te acuerdas con eso? ¿Más o menos? ¿Sí? Fijaos lo que hace una raya de esto. Mirad. Voy a poner una entera. La diferencia entre estas dos cosas. Pero es que no son iguales. Luego lo vamos a ver gráficamente. Este ¿Qué me está diciendo? Esto de aquí. ¿Qué estoy negando aquí? ¿Cómo lo pondría con letras? Si A es ir al cine y B es ir a comer. ¿Alguien se puede negar todo? ¿Negar todo? ¿Te refieres con una frase? Pues si es pues me vas a comer y me vas a comer. No. Eso está aquí. No voy a comer. Cada raya es un no. No voy a comer y no voy al cine. No voy a comer o no voy al cine. Leer lo que pone. ¿Cuántas líneas tengo? Una. Por tanto, ¿cuántos no es tengo? Uno. No voy a comer. No ir al cine y a comer. Es decir y esto eso es y esto es muy difícil. O sea, quiere decir por aquí el lenguaje cotidiano y la probabilidad chocan y nos volvemos locos. Es decir aquí es lo que me han dicho aquí estoy negando todo. Ni voy al cine ni voy a comer. No hago nada. No hago nada. Aquí abajo no. Aquí abajo estoy diciendo no al cine y a comer. Es decir no voy a cerrar dos cosas. Claro. Fijaos la diferencia entre una línea ¿vale? Y las dos. Las dos es no voy al cine se acabó el cine fuera no voy a comer se acabó. Por lo tanto no hago nada. ¿Estamos de acuerdo? La otra es ¿al cine y a comer? No. Las dos cosas no. No hay pasta. Entonces elige al cine o elige a comer. ¿Estamos de acuerdo? Fijaos la diferencia sutil que hay ahí. Es muy importante. Esto es lo que hace que la probabilidad sea difícil. Si esto lo entendéis la probabilidad será fácil. Pero esta es la parte que mucha gente quiere llevar el lenguaje cotidiano a la probabilidad y no hay que tener cuidado. Entonces aquí esta diferencia si lo hacemos gráficamente fijaos. Mira voy a hacer el primero gráficamente. Veréis que son dos cosas diferentes. Si yo hago esto ¿vale? Que es no y no yo tengo A y tengo B ¿de acuerdo? Voy a tachar la parte de A lo voy a hacer en verde todo lo que no sea A ¿vale? Esto es toda la parte de A fijaos solo estoy dejando la A Esto verde es no A ¿estamos de acuerdo? ¿Lo veis? ¿Cómo el mundo entiende que eso es no A? ¿Sí? Ahora voy a hacer no B todo lo que no sea B en otro color Todo menos B y B no lo puedo tocar ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Qué es lo que se cumple? Fijaos se cumple al ser la intersección donde se crucen las dos líneas ¿Dónde se están cruzando? Todo por fuera de los dos circulitos es decir no hago nada de las dos cosas es decir sería esta parte de aquí ¿De acuerdo? ¿Lo veis? ¿Sí? A ver es decir como es la intersección es donde coincide esta con esta ¿Dónde están las dos? ¿Y dónde están las dos? Por fuera de todo esto de aquí esto de aquí no me vale todo esto de aquí no vale ¿De acuerdo? Ahora lo voy a Esto simplemente es para que lo veáis ¿Eh? Ahora lo voy a hacer así Fijaos la gran diferencia Vamos los dos A y B ¿Vale? Y ahora es ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que cojo aquí? 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 A y B Es decir A y B es esto de aquí en medio ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Pues ¿Qué tengo que poner con líneas? Todo lo que no sea eso del medio Esto es lo que me vale Todo menos esto del medio Todo lo que no sea hacer las dos cosas a la vez Aquí ¿Vale? No me vale comer No me vale el cine No me vale los dos a la vez Aquí no me valen los dos a la vez O sea Son dos cosas diferentes ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea que si a mí me dicen no hacer ninguna Si no quiero hacer ninguna tendría que estar haciendo esto de aquí O sea ninguna cosa es esto Eso es una fernada de lo que me están diciendo ¿De acuerdo? Porque si me dicen esto Fijaos Si yo voy al cine Esto Si yo voy al cine ¿Se cumple? Sí Si voy a comer ¿Se cumple? Sí Si estoy en mi casa tocándome los pies ¿Se cumple? También ¿Pero cuándo no se cumple? Cuando hago las dos cosas a la vez Que es el sitio donde no hay líneas ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Mientras que aquí Si yo voy al cine no me vale porque tienen que estar las dos líneas Si yo voy a comer no me vale y si voy al cine a comer no me vale Si estoy en casa tocándome los pies Sí ¿Vale? Esa es la gran diferencia Esto es mucho más restrictivo Son dos noes Esto es un solo no Solo no ¿Vale? ¿Se entiende como el asunto? ¿Sí? ¿Está claro eso? Entonces Las leyes de Moran sirven para convertir esto en algo que podamos hacer Es decir Y esto No voy a tener explicado porque volvería locos Pero simplemente fijaos Si a mí me dice no cine y no comer Yo hago esto Pero esto nosotros no sabemos hacerlo ¿Vale? Esto nosotros no sabemos hacerlo ¿De acuerdo? Porque tienes dos líneas Dos líneas en probabilidad chungo Yuyu Fuera Entonces La ley de Moran Ven ahora Y os pido el acto de fe porque algún día que eso lo explico pero no quiero marearlo si no lo van a pedir como tal Esto se puede calcular así Es decir Las dos líneas que no me gustan te dejo que me las conviertas en una pero en lugar de intersección vas a utilizar la unión ¿Estamos de acuerdo? Y diréis ¿Por qué? Vamos a ver Hemos dicho que la unión son estas gafas de aquí ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? Esta es la unión lo que está aquí dentro ¿Vale? ¿Aquí qué me está sirviendo? Todo lo que está afuera ¿No? Es decir todo lo que no es la unión Por tanto hacer esto de aquí es lo mismo que coger lo que no sea la unión ¿Vale? Y lo que haremos es Esto quedado con este paso simplemente dos negaciones la convierto en una sola y cambio la unión ¿Vale? Y esto luego lo vais a aplicar aquí Lo vais a ver ahora en los ejercicios que vamos a hacer No os preocupéis Esto ahora digo un suceso más Bueno el suceso contrario más un suceso me queda uno Ya lo puedo meter ahí O sea el objetivo es tú me das esto dos negaciones yo no puedo hacer nada con ello lo convierto por Morgan en esto de aquí y esto ya lo meto en esta fórmula ¿Es que voy a decir? O sea esa es la idea Ya digo no me voy a meter a demostrarlo ni gráficamente porque lo voy a volver más loco ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Estáis? O sea es esto se convierte en esto y esto lo meto aquí abajo Ese es el proceso Primera ley de vuelta Y es negar dos cosas Con la hoja esta lo vais a entender Esta hoja es ardua pero si la pilláis es que habéis triunfado como la Coca-Cola O sea ¿Vale? Más o menos Todo al fin la si eso aquí hacemos un trasmetito a las fórmulas pero vamos ¿Está clara hasta aquí? Fijaos Esta es una Ahora Imaginad que os ponen esto No A O No B ¿Cómo queréis que se convierta esto? Ya está Así de fácil y sencillo Y a mí más Esta le doy la vuelta y hago toda Y ahora ¿Esto dónde lo meto? En la ecuación del 1 ¿No? Sería Probabilidad de A Intersección B Más A Más No B Y esto me queda 1 Estos dos tenéis que saber O sea Esta página De esto Y esta página Importante saber las ecuaciones finales ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea ya sabéis Dos rayitas jamás La convierto en una Pago el precio de dar la vuelta a esto Y lo meto en la de 1 Ahora vais a ver con el ejercicio ¿Vale? Más o menos No O sea que os quedéis con la idea Ahora lo vais a ver aplicado con palabras ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Aquí? Salud ¿Los de los que son así? ¿Estos? ¿Aquí? Sí, porque la de abajo siempre van iguales Mira Aquí también Cuidado María Mira Aquí también Claro eso es Es el mismo contrario ¿De acuerdo? Dime Maricano Claro porque Esta de aquí Hombre a ver Se puede hacer Pero no hay una fórmula como esta facilonga que nos permita sacarlo rápido O sea poder hacer la base de con otras ecuaciones y demás Pero aquí lo fácil es convertir siempre el 2 en 1 Esto lo vas a poder hacer siempre Y esto de aquí siempre Y los problemas están muy preparaditos para que les salgas Lo vas a ver ahora con este detención ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estáis? Vale, vamos a meternos Esto lo vamos a aplicar ahora con las formulitas a este de aquí ¿De acuerdo? Ya entendiendo esto Pero sobre todo hoy es de las fórmulas porque no solo por ser honestos sino para que interpreteis bien los datos Entonces, me dice En una comarca y dos periódicos con nuestro progresista liberal se sabe que el 55% de esas personas lee el progresista Vale, vamos Voy poniendo aquí el problema El 55% Vamos a llamar suceso a leer Voy despacito progresista ¿Vale? ¿De acuerdo? Y suceso B Leer Liberar Quedaos con una cosa en la cabeza metida a fuego yo lo dije En probabilidad si el problema son 20 minutos 15 va a ser entenderlo y sacar bien los datos 5 o 2 hacer la operación que es una división ¿Estamos de acuerdo? O sea, no corráis para llegar al final porque os vais a tropezar hay que ir al principio muy despacio sacar bien los datos cuarto de hora de entender o sea, no digas ¿Qué hago? Yo llevo un cuarto de hora entendiendo lo que es que lo que tiene que pasar porque luego la operación va a ser 53 punto O sea, el grueso no está en la operación es una tontería el grueso está en entender y sacar bien los datos Entonces, os lo digo de 20 minutos de problema 15 son de entender y sacar bien los datos Si corréis para aplicar fórmulas y llegar al final os tropezaréis os lo garantizo Vale Entonces, me dice que el 55% probabilidad de leer liberal 0,55 Vale Primera cosa Bueno, y el otro El progresista 40% Vamos a ver Al loro, ¿eh? Aquí viene el primer reparo Vamos a ver La probabilidad de A ¿De qué es? Progresista A ver, es como te lo pregunto si te hace la respuesta Vale Yo leo progresista y liberal ¿Me estoy en ese grupo? Pues eso sí 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 Ya está Eso es lo primero que tienes que tener en la cabeza No me está diciendo cuidado No me está diciendo probabilidad de leer sólo progresista No Me está diciendo que leen progresista Por tanto si yo hago mi diagramita esto es leer progresista y esto y esto es leer liberal en este 55% hay gente que está aquí en medio que lee los dos O sea aquí en el A están los que leen sólo el progresista y los que leen progresista y liberal ¿Estamos de acuerdo? Igual que en el B están los que leen liberal y los que leen progresista y liberal Eso es lo primero que tienes que dar cuenta ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No, ya lo sé Ni tú ni nadie hay que decir porque es que eso es lo difícil de la probabilidad por eso la gente anda perdida porque hay que tener cuidado entonces esto si entiendes el diagrama ves este incluye los dos y B incluye los dos No estoy diciendo esto sería esto aquí es sólo progresista pero a mí me están diciendo que lee progresista por tanto todo ¿Estamos de acuerdo? O sea aquí hay que tener en cuenta los dos ¿Vale? Y aquí también Y ahora el otro me dice no lee ninguno de ellos A ver ¿Cómo pondríamos eso que no lee ninguno de ellos? ¿Negando? ¿Pero cómo? O sea ¿Cómo sería? ¿No A? No A Probabilidad de A No A B ¿Todo? No A No B Claro Tú lo que me estás diciendo ¿Tú qué estás negando? Que no lees ninguno No Tú no estás negando la intersección Me estás negando que lea los dos a la vez Y tú me estás negando los dos Es decir la probabilidad de leer es decir esto es muy difícil o sea está en la parte más difícil de la probabilidad con diferencia Aquí lo que me estás diciendo al no leer ninguno sería esto Porque ninguno lo traducimos como no lee liberal y no lee progresista Lo que tú me estás diciendo María es no lee liberal y progresista Ah vale pues leo solo uno o dos Cuidado con la frase Este problema si lo que os digo me lo trajo una vez una luna si lo entendéis es perfecto porque está está todos los follones que pueden haber en plan de haber cómo se hace esto ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea primero ojo al interpretar los datos ya os he dicho no deis cosas por supuesto leer progresista no es leer solo progresista es leer progresista Si lees progresista me vale eso Es como si imaginaba que yo en clase estoy seleccionando pues yo que sé sexo y color del pelo Bueno es que con lo del masculino y femenino me lío Pues hay libros de matemáticas y libros de lengua ¿Vale? Yo puedo decir los que tengan libros de matemáticas y se vienen pues habrá gente que tenga libros de matemáticas y de lengua también Pero se vienen porque yo solo te digo Ahora si yo digo que vengan solo los que tengan libros de matemáticas los que tengan matemáticas y lengua se quedan Esa es la historia ¿Vale? Pero tengo que poner el solo Si no, no vale ¿Te acuerdas de ahí? Bien Vamos a ir a ver lo que os digo Poco a poco Este el gen no hace falta hacerlo porque porque repetir los anteriores Pero fijaos Vamos a ver Lo que pone aquí Leer los dos periódicos ¿Vale? Al lobo Es decir Vamos a traducir las preguntas Aquí la clave es traducir las preguntas La A Voy a hacerlo separado La A Leer Los dos Periódicos Periódicos Es decir Si lo traduzco en esto sería ¿Cómo lo diría? Leer Progresista ¿Cómo? No, pero leer progresista Y Y Y Y Y leer Liberal ¿Lo veis? Leer los dos es Y ¿Estamos de acuerdo? Por tanto sería Leer Progresista Y Liberal ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Vale? ¿Sí? Bien Estamos de acuerdo hasta ahí O sea, esta sería la traducción Ahora vamos a ver con los datos que tengo ¿Cómo lo puedo hacer? Fijaos La intersección ¿Vale? Yo normalmente donde la tengo es aquí Cuando veis intersección acordaos Que tenemos Esta ecuación Que es casi siempre donde está la intersección Esto a lo mejor hace un poco el nivel que os vayan a pedir Pero para que veáis ¿De acuerdo? Es esto lo que me están pidiendo ¿No? Claro Los dos Y Y ¿Y por qué no te ambias? ¿Cómo? Porque Al principio Esto ¿Cómo? No Ah No, 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 no Vamos a ver Esto Claro Vale Esto es la fórmula que conozco de antes No es que me estén pidiendo esto O sea Esto es Tengo la intersección Fijaos Ahí me están pidiendo esto Ahí me están pidiendo esto de aquí ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? Y yo digo ¿Y esta fórmula dónde la saco? Y me acuerdo de una fórmula que hemos visto al principio Muy importante Que os va a marear Porque la vais a aplicar 3 millones de veces A ver si esto va a pasear un momento Si quiero Vamos Se ha quedado aquí ya Vale Ahora irá todo Vamos a ver Vale Una fórmula que hemos visto antes Al principio Aquí la tenéis ¿Veis? Ajo Aquí la tenéis ¿Vale? Esta fórmula de aquí Sin tacharlo ¿Lo ves? Yo quiero decir que me ha dicho Esa fórmula Que tiene la unión Que no me la están pidiendo No me la piden Pero aquí está Esta fórmula de la que yo he aplicado ¿Por qué? Porque tiene Lo que me están pidiendo ¿Estamos de acuerdo? O sea Es decir Ahí me piden esto Y lo encuentro En esta fórmula ¿Entonces la que tienes que aplicar? Claro Yo voy aquí Y digo Vengo para acá Opa A ver si me ha pasado No Tiene cuestión Con la acción De la unión Y 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 de la unión Tienes En la ecuación Esta es cuestión De escribirla Mil veces Porque al final Es lo que te van a pedir Para que llegue a la página Final Vale ¿Veis? O sea Yo he cogido la fórmula Y a mí me están pidiendo esto aquí ¿Por qué cojo esta fórmula? Porque es la que La que siempre vamos a utilizar En estos casos Y porque tiene lo que me están pidiendo ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? O sea No olvidéis Que mis datos son Probabilidad de progresista 0,55 Probabilidad de liberal 0,40 ¿No? Y No progresista Y liberal ¿Habéis hecho qué era? ¿Cuánto? 0,25 Vale, estos son mis datos Y me están pidiendo esto de aquí ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Yo recurro ya por experiencia Pero si una vez es clara Y dices A ver Fórmula más utilizada Del mundo mundial En probabilidad La unión ¿Que no me están pidiendo la unión? No Pero dentro de esta fórmula Está lo que me están pidiendo O sea De alguna manera Podré sacarlo de aquí Porque ahí me están pidiendo Me están pidiendo esto ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea No es que aquí Le haya dado la vuelta No es eso Es que ahí me están pidiendo Lo que está aquí Dentro de esta fórmula ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Con la intersección Te vas a ver Sí Y si algún modo Porque esto pasa también en progresista No veo la probabilidad No sé qué fórmula es Inténtalo con esta O sea Esta es la que más se utiliza Con diferencia Entonces Vale Si te pido la intersección Y vale Si dices Joder Te as ciegas Pues venga Tiro con esto ¿De acuerdo? Entonces fijaos La A la tengo La B la tengo ¿Sí? ¿Qué me falta? Esto de aquí ¿No? Para tener Mi incógnita Que mi incógnita es esta No lo perdáis de vista Yo lo que quiero calcular Es esto de aquí ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Todo voy siguiéndolo Si no he parado ¿Eh? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Necesito esto ¿Qué dato no he utilizado todavía? Este ¿No? ¿Sí? Entonces fijaos Si yo cojo S Vamos a hacer lo que hemos dicho antes Yo digo Probabilidad de no leer A Y No leer B Esto hemos dicho que era igual Si os acordáis A esto de aquí Uff Ya aparece la U Esto acordaos que es lo que acabamos de ver ¿Sí o no? ¿Sí? O sea Es decir Esto Es 0,25 Porque 0,25 es esto de aquí Me lo dice el enunciado ¿Me explico? ¿Sí? ¿Y esto dónde lo metíamos? Aquí Esto recordad que lo poníamos aquí ¿No? ¿Estáis siguiendo hermano? O sea Es decir Esto me lo da el enunciado Lo convierto en una sola línea Pagando el precio De dar la vuelta Convierto intersección en unión Y esta unión la mando aquí Un suceso más el contrario De tal manera Que yo de aquí puedo hacer esto ¿Sí? A ver Vamos a ver Probabilidad De A Unión B Es igual A 1 menos 0,25 O lo que es lo mismo La unión es 0,75 Ya tendría la unión Con la ley de Morgan A partir de lo que me han dado ¿Está claro hasta ahí? ¿Seguro? O sea Lo que quieres entender Los pasos Está grabado A ver si voy a poder repasar más veces Y así mirarlo Por eso estoy grabando esta casa Porque es muy importante A la hora de Afrontar probabilidad Para que la veáis más veces Para que pase las novedades Con vosotros ¿Cuál? ¿La de la unión? No Sí Ah, porque a lo mejor Cuando han dicho antes Que vienes esto Es Esta La A unión B Es la de A Más la de B Y le quito una vez ¿Vale? Sí ¿Vale hasta ahí? Entonces Este ya estaría hecho Porque fijaos Parto de esta fórmula ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces fijaos Ya tengo Una vez que he calculado esto Repito Me están pidiendo Esto Esto es lo que me piden No lo perdí de vista Y tengo esta fórmula La vuelvo a escribir A unión B La de A Más la de B Menos la intersección Pues que me toca entonces Sustituir Esta la acabo de calcular Esto es 0,75 Lo acabo de calcular ¿Estamos de acuerdo? Esto me lo dan el enunciado 0,55 Este me lo dan el enunciado 0,4 Y esto es lo que me están pidiendo ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea Esto es lo que he calculado En la página anterior Este de aquí Un momentito Ya la vuelvo para adelante Eso de aquí es esto ¿Vale? Para eso he utilizado El dato que me faltaba ¿De acuerdo? Aquí está ¿Sí? Con lo cual 0,75 Menos 0,55 Menos 0,4 Es igual a Menos La intersección ¿Vale? Es decir 0,75 Menos 0,95 Pues 0,2 Menos 0,2 En el motivo ¿Vale? ¿Lo veis? A ver Preguntas ¿Lo veis lo que queda? Estos son los que leen los dos Ahí está La probabilidad Ahora vuelvo otra vez a este Esperad Ahora me voy a poner una página Un momento porque tengo que decir La probabilidad La probabilidad Siempre tiene que estar Entre 0 y 1 Nunca puede ser negativa Y nunca puede ser mayor de 1 Y me está diciendo María ¿Me queda negativa? Sí, pero fíjate María Que los dos sí quito Mira Es decir Lo quito Esto Tiene un menos ¿No? Esto tiene un menos Y este Si hago la operación Me va a quedar también Un menos ¿Sí? Como los dos son negativos Zaz Zaz Y ya no es Lo que han de decir Porque no puede quedarme La probabilidad Repito Jamás negativa Ni mayor de 1 Nunca En la vida ¿Vale? Si os sale mayor que 1 Saléis equivocado en algo Si os sale negativa Saléis equivocado en algo Además Como lo dejéis Por ejemplo Si estáis en el examen Y todo el rato te sale mayor de 1 Y no sabes por qué Pon Esto es imposible Nunca podéis ser mayor de 1 Pero no veo el fallo Porque si no te lo voy a fechar entero De esa manera A lo mejor es un fallo tonto Que ha restado mal Y te lo va a contar ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces cuida con eso ¿Entendido este primer apartado? Asimilado Es decir Fijaos que hemos utilizado La ley de Morgan Que hemos utilizado La unión Y a partir de ahí Hemos sacado Hemos sacado el problema ¿Vale? Bien Vamos a ver Lo ves Parece mal difícil Pero más importante ¿Sí? Continúo Bien Vamos Vamos El B dice Leer solo Fijaos Leer solo Ahora sí Solo Progresista Fijaos Aquí sí que En este problema Es típico de mirazo Hago aquí esto A ver Lo hace ¿Puedo? Sí, sí Vamos Lo hace Vamos a dar un toque De majestuosidad A ver si soy capaz No sé Flipando Flipando Ya lo voy a Fijaos Fijaos en este caso Me lo vais a decir vosotros Aquí hay una fórmula Pero no quiero que la sepáis Hay una fórmula Pero no quiero que la sepáis Vale Tengo un poquito Igual Ahí está Vale Entonces esto sería A Y esto sería B ¿Estamos acuerdos hasta ahí? ¿Sí? ¿Estás acuerdos? ¿Sí? Vale Entonces fijaos Vamos a ver Este círculo de aquí Que estoy haciendo ¿Qué es? Probabilidad de leer Progresista ¿Vale? Este liberar Y aquí los dos Si yo tengo que dibujar Y tengo que rayar ¿Cuál es? Solo progresista ¿Cuál sería? La intersección No Es decir ¿Estaríais de acuerdo conmigo En que Sería Esto de aquí Eso es solo progresista ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo lo calcularíais? Restaría A A A A A A A A ver Es restar Venga Me habéis dicho una cosa Que está muy bien Yo restaría La probabilidad de B A ver Probabilidad de A Menos La probabilidad de B Menos La intersección Uy Uy Que me estás quitando mucho Ahí va Va a ir por el camino Pero me has quitado muchas cosas Probabilidad Fijaos Probabilidad de A Es toda esta circunferencia de aquí Entera ¿Qué es lo que me sobra? Me sobra Se acabó Y veis por ahí La intersección ¿Para qué voy a quitar B? Si solo me sobra este trocito La B ni me importa Ya lo tenéis ¿Veis como si sabéis hacer los círculos? Es una fórmula Esto sería Fijaos Se escribe así Probabilidad de leer A Y No leer B O lo que es lo mismo Solo leer A Se escribe así Leo A Y No leo B Es decir Lo que os he dicho antes Leer progresista ¿Qué es? Los que leen solo progresista Y los que leen progresista liberal Pues a esos les quito Los que leen los dos Y ya tienes Solo leer progresista Es decir Esto sería 0,55 Menos 0,2 Como hemos calculado En el apartado anterior Con lo cual 0,35 Estos son Estos que solo Leen progresista Solo tienen Un periódico ¿Lo veis? Como gráficamente No hace falta ni saber Fórmulas Se deduce de la gráfica Ah bueno Este es el C Perdón Este es el C Ahora hacemos el otro Vale Porque me he ido de Da igual Este es el C Para que no liéis Luego al verlo ¿Está mal acuerdo hasta ahí? ¿Lo veis? Solo con la fórmula O sea Solo con el Por eso Del cielo Durán diagramas Que se llaman diagramas De ver Y son muy interesantes A ver Se puede complicar la vida Pero son muy interesantes Porque sacas fórmulas ¿Vale? Porque restar áreas Si yo quiero Esta circunferencia De aquí Y ahora quiero La quiero como una galleta Sin este bocado O sea Lo que he calculado Fijaos que es esto Bueno No es eso Que se parezca ¿Vale? Le he venido un bocado Y el bocado La intersección ¿Lo ves? ¿Vale? Y eso Que bajo la copla Leer progresista Y liberal Pues fijaos Ahora es justo al contrario Hago ya así A mano alzada Ahora tengo esto Y yo quiero Esto de ahí Pues voy a coger AB Y le voy a pegar el bocado Le voy a quitar el trozo Que tiene en común Con lo cual es 0,4 Menos 0,2 Pues 0,2 Solo leen Eh ¿Cuál es? El 0,2 ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Importante Y complicado Esto Vamos a ver Y esto ya todo salen así Y son Es un problema Que tú lo ves Sin entender los dibujos Y dices Imposible No sé ni quién me está pidiendo Y sin entender los dibujos Es así Fijaos El D A ver Leer Alguno De los dos periódicos Fijaos Alguno Aquí trae Uno o el ocho O los dos Es decir Lo que ha dicho Maricard Menos es decir ¿Qué estaríamos entre unión O intersección? La u No, pero me refiero A la fórmula La tocha Si me vale todo Es decir Probabilidad de Esta De aquí, ¿no? ¿Lo veis todos Que en la traducción Angelina Estamos con lo de probabilidad En el repasado Sí, esto Vale O sea, leer Alguno Alguno equivale A que me vale todo Porque ha dicho Maricard Entonces Esto Formulita pesada De la muerte Pues ya sabéis La suma de estas dos La fórmula de toda la vida Esta es la fórmula De toda la vida La de A me la están dando La de B me la están dando Y la intersección La calculan al apartado A Por tanto Esto me queda 0,75 Vale ¿Veis? O sea, es La Alguno es Todo Me sirve Todo ¿Vale? O sea, quedaos con lo de solo Alguno Ninguno No O sea, la doble Dos rayitas Dos no Es Una rayita Un no Eso es lo que tenéis que ir hoy Asosciando y dejándolo Claro Al final Resumente Formulas ¿Vale? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bien Joder, con el salón de algo aquí Me está destrozando la vida ¿No lo ha dicho un típico? Es algo del mino Madre, pues no es del mino Es algo que por aquí de no sé qué Oh, me paro Vale Dice, leer una par Ahora fijaos E Este ya tiene Este es para notar No leer ¿Cuál? ¿El D? El D es el que he hecho, ¿no? Sí Sí, leer alguno de los dos A ver si lo he hecho Sí Sí, creo que sí Sí, el D Eso es Ahora El E No leer No leer Ninguno Ninguno No leer ninguno De los dos Pues esto sería TN O sea, probabilidad De año Nuevo Y Probabilidad Muy bien No leer nada No A Y No 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 Muy bien María ¿Estamos de acuerdo? Y ahora ya remátamelo Esto Como tiene dos negaciones ¿A qué es igual? ¿A qué es igual? Eso es igual a P Probabilidad De A O B Y todo ello Muy bien Perfecto Muy bien encogido Ahora habéis pillado Eso es Y ahora ya lo meto en la formulita esta Perfecto Sobre todo La segunda parte me da un poco igual Porque esto es lo sabes de memoria Pero el hecho de que hayas traducido la frase A Esto Esta es la clave Esto es el paso clave Esa es la clave Saber traducir de ninguno A esta Porque al final es el mundo de las letras Con el mundo de las ecuaciones Entonces Si no sé traducir de letras a ecuaciones Chungui Pues aquí ya está Como no va a leer ninguno Fijaos que es esto Que es igual a esto Que es igual a Uno menos Esto de aquí Uno menos la unión la hemos calculado antes Que va a 0,75 ¿Vale? Pues 0,25 0,25 Lo he hecho al final ¿Vale? ¿Se entiende? ¿Qué asunto? Está un poquito ahí perrotonado ¿De acuerdo? Lo pongo en otro lado Porque está muy esperado Voy a poner esto Voy a poner la última parte La pongo en una hoja nueva Porque está ahí Sería Hemos dicho Esto Esto Y esto Que es igual Aquí aplico Morgan Por Morgan es igual a esto Aquí aplico Contrario Que sería igual a esto Y ahora ya Lo que hago es poner Uno menos la probabilidad de la unión Que hemos dicho que era 0,75 Que le calculan al apartado anterior Por tanto 0,25 es No leer Ninguno de los dos ¿Vale? Esa sería la historia ¿Lo veis? Mucho mejor Porque restar áreas ¿Vale? Repito Pues lo hacéis ahora El próximo día No hagáis de árbol El próximo día lo haremos Cuando leamos lo del árbol Esto nos aplica con el árbol ¡Qué maravilloso! Esto es el problema de Como el que acabamos de ver Te dan probabilidades Y te piden que calcules uniones Y cosas de ese tipo Pero el dibujo con los de Cojo una bola Las traigo Cojo otra bola Ahí no Ahí hay que hacerlo con el árbol ¿Vale? Que lo veremos Pero esto sí que Habéis barrido los problemas Vamos al nivel de fondo H y de datos De Probabilidades numéricas Por decirlo así ¿Vale? ¿De acuerdo? Gráficas Pero si os quedéis con algo Y es Probabilidad de la unión La tienes que saber ¿Vale? A más B Menos la intersección Y Estás pensando en el gráfico mental Es decir Toda la fórmula con el gráfico Los dos agujeritos Le quito el del medio Porque lo pongo dos veces ¿Vale? Luego Que a partir de aquí Cuando esto Cuando esto Es igual a cero Quiere decir que los sucesos Son incompatibles Es decir No se pueden dar a la vez ¿Vale? Luego Lo de Morgan Dos rayitas No quiero nunca La convierto en una Pero el precio que pago Es que lo di la vuelta Siempre ¿Vale? Tanto la intersección Como la unión Nunca quiero las dos negaciones Solo quiero un no Y la diferencia entre ellas ¿Vale? Tenéis que Reflexionar en casa Vendo el vídeo Cómo hemos pasado de aquí A aquí O sea Qué diferencia hay entre esto Y esto ¿Vale? Y luego la de un suceso Más el contrario Que siempre da uno Y Lo de solo Solo uno Pues A Y no B Hemos dicho que es Cojo el círculo de A Y le quito lo que tiene en común con B Y ya me queda solo A Esto sería solo Recordad que la U Esto es alguno Ese tipo de cosas O sea Reparando un poco el vídeo en global ¿Vale? Sacando un poquito la idea de las De las preguntas que tenemos ahí ¿Vale? ¿Vale? Pues O trust votre Vallo ¿Vale? Gracias por ver el video.